La compañía surgió hace 14 años, con la idea de tres amigos estudiantes universitarios, de formar una compañía que apoyara el mundo de la tecnología, pero sin ser realmente una compañía de tecnología, sino que apoyáramos los procesos, que se hicieran cosas distintas. Ese fue el inicio de la compañía, esos tres emprendedores arrancaron ese proyecto. Yo me integro a la compañía año y medio después, con el objetivo de volver la compañía oriental a servicios más integrales, para ofrecer a nuestros clientes no solo soporte en sus procesos de tecnología, sino para comenzar a hacer también implementaciones, para comenzar a hacer mejores prácticas de negocio, y para darle un sabor aún distinto a la compañía, para volverla más integral. El objetivo, a partir de ahí, es que la compañía fuera vista como una empresa de consultoría empresarial. Entonces, realmente arrancamos en un mundo donde los competidores son grandes multinacionales, compañías que tienen un nombre, un prestigio muy importante a nivel desarrollado, a nivel mundial y con clientes globales, y nosotros entramos ahí como un grupo de amigos a competirle a estas compañías, a comenzar a ofrecer servicios distintos. Yo creo que lo que caracterizó a MQA desde el principio es que si había algo que funcionaba bien en el mercado, si había algo que el mercado estaba, digamos, tomando de buena forma, nosotros tratamos de tomarlo, pero hacer algo distinto, darle una oferta de valor diferente. Ese siempre ha sido el gran valor de MQA, poder ofrecer cosas distintas. Entonces, con ese enfoque la compañía comenzó a llegar a clientes directamente. Al principio, otras compañías más grandes de consultoría nos subcontrataban recursos y comenzamos a vivir un poquito de eso, de la subcontracción de recursos.